Ya ha sido enviada la denuncia a las autoridades federales de la Ciudad de México por el caso de una sascavera que se está reactivando cerca de la zona de la cartera transversal. Al respecto, la presidenta del grupo City Mar, Guadalupe Álvarez Chulín, dijo que está en espera de que esta denuncia sea respondida. Así es, esperamos respuesta por parte de la Profepa, porque en esa área está estricta, no hay, no hay, según el programa de ordenamiento ecológico de la isla de Cozumel, está prohibido extraer material petreo. Entonces, no me explico cómo le hicieron, como lo hacen siempre, ¿no? Piden perdón, ¿piden qué? Piden perdón. Mejor pedir perdón. Mejor piden perdón que pedir permiso. Pero las multas son muy fuertes. Para llevar a cabo la realización de las sascaveras necesitan muchísimos permisos. Aparte de hacer un estudio de impacto ambiental, necesitan muchas cosas y estudios científicos donde demuestren que no va a afectar toda la flora y fauna de esa área y muchísimas cosas más. Se tienen que hacer estudios muy serios. Entonces, definitivamente, yo creo que aquí no se hizo nada de eso. De repente, les da, yo necesito sascap, este terreno es mío, vayan, explótenlo, lo rento, me da la gana hacerlo, ya sea porque yo sea gigantario, no sé de quién es, la verdad no lo sé, nunca me ha interesado el nombre del dueño, simplemente estaba yo haciendo algunos trabajos por allá, estaba yo tomando unas fotos y vi ese lugar y le tomé fotos. Entonces, pues, mandé las fotos. Esperemos que se haga algo. De igual manera, dijo que autoridades son las que deben intervenir para que se supervise el hecho de que sí cuenta o no con los permisos correspondientes, como el manifiesto de impacto ambiental. Bueno, en el caso de la Zascabera, la Profepa, porque así lo contempla precisamente el artículo quinto de la Legepa y el quinto del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en lo que corresponde al subsuelo, a materiales pétreos. Entonces, definitivamente están violando esa ley. No sé si ya vino el Estado a meter desorden porque la Profepa del Estado nada más ha servido para meter desorden porque ellos siempre tienen conocidos, tienen amigos, tienen cuates y en lugar de ayudar, estorban. Entonces, ojalá que no vengan porque esto es del ámbito federal también, no nada más del municipal o del estatal. Entonces, está en el programa de ordenamiento ecológico, pero también está en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, donde nos dice claramente que necesitan estudios, que yo creo que no realizaron porque los estudios realmente son muy, muy, cuestan mucho dinero. También se le cuestionó sobre qué gravedad en cuestiones ecológicas tienen estos trabajos y cómo deberían ser sancionados. No, meritaría la clapsura inmediata y sanciones fuertes porque definitivamente estás llevando a cabo una extracción de material y se está llevando a cabo un daño al ecosistema de por allá. Por allá hay mucha palmachita, hay guano, hay de todo. Entonces, creo que debemos ser respetuosos con el medio ambiente y hacer las cosas como debe ser, ¿no? Con todo y la... Teniendo tus permisos no hay ni un problema. Pero si tú no tienes permisos, pues sí va a haber problema porque siempre habrá alguien que se fije de las cosas y nos diga qué está pasando y nosotros tomaremos cartas en el asunto. Ya basta de tanta, de tanta impunidad. Ya ves lo que está pasando y yo creo que cada día la autoridad se está dando cuenta de que necesitamos aplicar la ley y que es importantísimo. Hace tres días pasaron un documental sobre humedales. La importancia que tienen los humedales, no nada más para la ciudad de México, para los cosmeleños, para los quintanarroenses, no. Los humedales nos están beneficiando a todo el mundo. Y fíjate que donde con todo y lo que luchamos y más luchamos en Quintana Roo, México es el que tiene mayor cantidad de humedales en este momento porque desaparecen así como antes, ¿no? Nos da mucho trabajo a los ambientalistas hacer entender a los gobiernos lo que no se debe hacer. Pero bueno, afortunadamente pues a regañadet, a regañadientes, pero nos hacen caso. Porque hay leyes, hay leyes que están violando, no porque quieran. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras